el m1 garan su funcionamiento como trabaja después del logo señores el m1 garan es un fusil semi automático y para cargar produce un clip esto no es un magazine es un clip magazine es dentro del arma el clip es lo que agarra la munición fuera del arma para mí es un nuevo aprendizaje también cómo cargar o cómo manejar este rifle y vamos a ver porque hay que cargar debe tener su su truco para cargar estoy presionando la munición aquí debajo la capacidad es de 8 cartuchos hay 7 como si fuera un magazine va cayendo y el último pues lo podemos introducir aquí arriba haciendo presión como un magazine cualquiera que están ahí están los 8 cartuchos se colocan sobre el rifle precaución cada vez que se va a manejar cada vez que está a meter la mano al dedo aquí hay mucha gente que se ha bajado el dedo y este rifle es bien bien fuerte ok mucha gente que se ha bajado el dedo cada vez que usted meta la mano aquí dentro pues tenga cuidado agarre siempre la palanca se puede colocar de cualquier lado de este lado de este lado no importa ahí vamos se coloca aquí y se presiona agarrando la palanca vamos a ver presionando la hasta que haga clic ahí está wow increíble vamos a poner el seguro el seguro es esta pieza que está frente al guardagatillo y se presiona hacia atrás hasta que haga clic todo este rifle es muy duro fuerte hay que presionar fuerte todo se usa requiere fuerza para manejar este rifle el primer paso en cuando usamos este rifle es ajustar la mira y pues aquí tiene graduaciones tiene números acá número que se ven ahí si es posible que se vea en el vídeo aunque la marca está aquí detrás de la otra que está la rayita y se ajusta la mira la elevación fíjese como como esta parte se mueve la elevación de la mira va de 100 a 1000 yardas aquí detrás se va a estar viendo número 1 2 3 4 y así de la misma manera el ajuste de viento ahí están las marcas también en el que usted pues mueve para ajustar viento y vamos a realizar primero los disparos para ver qué tal está nuestra mira vamos a ver qué tal estamos primero quitamos el seguro aquí hacia delante y ahí va nuestro primer disparo con el en wang de rand nuestro primer impacto quedó a la derecha entonces aquí indica que la izquierda es en este sentido pero hay di que aquí que la izquierda es en este sentido así que vamos a dar el sentido contrario por ahora vamos a darle dos veces una dos para moverse hacia la derecha a ver qué tal en nuestro próximo impacto tenemos el resultado de la calibración que hemos hecho a 25 metros y nuestro primer disparo fue una pulgada dos pulgadas aquí a la derecha a la izquierda y una pulgada por encima ahí ajustamos la mira y ve cómo nos fuimos acercando en este tipo de rifle importante es calibrar el viento para que todos los disparos queden en la misma línea vertical ya la elevación de acuerdo a la distancia la que usted dispara usted puede mover el dial de la mira en cuanto a lo que tiene que ver con elevación entonces según la distancia pues debe impactar en el blanco algo muy distintivo en el m1 gran es precisamente el clip el sistema que usa para cargar el magazine el magazine está dentro del rifle este es un clip y algo muy distintivo que usa este rifle en el clip es el sonido que emite al final cuando se disparan los ocho cartuchos que el clip sale sale volando hay quienes dicen que solamente un clip completo con los ocho cartuchos se puede cargar sin embargo en el m1 gran usted puede cargarle hasta un solo cartucho solamente coloca el clip vacío asegúrese siempre que usted está agarrando la palanca del cerrojo entonces puede introducir un cartucho tras otro y va uno y va otro se puede introducir manualmente usted solamente tiene cuatro cartuchos hasta uno solo dos tres lo puede inmediatamente suelta el cerro el rifle carga para descargar la carga que queda dentro del rifle si en caso de que usted no dispare los ocho cartuchos cartuchos en el clip primeramente tiramos la el cerro hacia atrás sacamos el el cartucho que queda en recámara y aguantando el cerro apretamos este botón acá para remover el clip y ahí sale volando para los estándares de hoy este rifle sería realmente anticuado y muy poco eficiente en el campo del campo de batalla hoy en día sin embargo en su época era uno de las armas más sofisticadas como lo llamó el general Patton uno de los mejores implementos de batalla jamás hecho en su época el m1 garand con su distintivo sonido del clip la válvula de gas en este rifle se ve aquí debajo y es removible inclusive si usted quiere usar munición comercial la munición actualizada que tiene mucho más presión debe cambiar esta válvula de gas por una que a que venden que está en el mercado que específicamente para usar munición comercial lo llamó munición comercial que la munición actual la 30 06 la válvula nueva para munición que con más presión que la militar funciona de manera que parte de los gases escaparían por el frente de la válvula y entonces no haría daño al rifle al sistema rifle en su cerro en resumen mis amigos el m1 garand por algo ha sido tan legendario en los eeuu con tanto uso en su época fue lo mejor y sigue siendo un icono un símbolo de armamento de las armas de fuego de las fuerzas armadas en los eeuu robusto bien pesado sólido e indiscutiblemente un caballo de batalla muy bien muy bien hecho muy armado anticuado para los estándares de hoy pero en su época era lo mejor lo mejor que había el querido en m1 garand amigos es todo por ahora esperamos le haya sido de agrado este vídeo suscríbase aquí debajo de dejenme su pregunta su comentario aquí arriba y sugerencia de otros vídeos hágale clic a la campanita para que reciba notificación siempre gracias por estar con nosotros solamente aquí en alfa calibre los demás monta y culebra que no lo digo yo lo dicen ustedes muchas gracias este es mi primer mi primera vez tirando con él precioso y maravilloso en m1 garand baby vamos a ver cómo tira vamos a ver cómo tiene el truco también pero tiene tiene retroceso me gustó y además sirve de bastón también y y y y y y y